Una unidad de transporte público se había involucrado en un percance vial luego de que fuera impactada por un auto particular, esto mientras se encontraba estacionada en una parada de autobusos de Boulevard Isidro López. Fue durante la tarde de este jueves que una unidad de la ruta Arteaga, manejada por Eduardo Zacarías Flores Torres, que se encontraba bajando pasaje en el boulevard mencionado, fue chocado por un Renault Clio modelo 2007, manejado por Ángel Trejo Pérez, quien es originario de Pachuca, Hidalgo. Testigos de lo sucedido aseguran que el conductor responsable se distrajo al volante, por lo que proyectó su automóvil en contra de la unidad de transporte público, versión que fue ratificada por los elementos de tránsito municipal que acudieron a tomar conocimiento de los hechos. Finalmente, los paramédicos del cuerpo de emergencias que arribaron al lugar dictaminaron que ninguno de los involucrados requería ser trasladado, pues no resultaron lesionados. Por su parte, los elementos de tránsito y vialidad ordenaron el traslado de los vehículos hasta el corralón. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Vanegas